Bueno, en principio estamos mirando los números, estuvimos analizando también los números de Esquel, bueno, de la provincia, donde ha habido un triunfo muy importante de la lista que encabeza Nacho Torres. Y bueno, nosotros también analizando y leyendo los números de Esquel, estuvimos reunidos con el intendente, con algunos secretarios, con concejales, y bueno, viendo todo esto y analizando cómo vamos a seguir también, y bueno, también demostrándole y aportándole el apoyo al intendente y a su gestión. El intendente también obviamente agradeció el apoyo que tuvimos de muchos correligionarios, porque en las elecciones de ayer también se ha trabajado mucho, hemos tenido fiscales en todas las mesas, en cada una de las mesas, es decir, hubo mucha gente que también apoyó esta lista y que la verdad lo agradeció el intendente, y yo aprovecho para agradecerlo públicamente porque ha sido un gran esfuerzo, o sea, en el día de ayer era tan especial que además quienes fueron fiscales, fueron fiscales desde las 8 de la mañana hasta que terminó el cierre de la elección y el conteo, que por caso han estado casi 12 horas en ese lugar. Así que la verdad que bueno, esto, analizando esto y viendo cómo vamos a seguir, seguramente en la semana tendremos alguna otra reunión, donde ya iremos analizando y viendo qué vamos a hacer más adelante. Yo creo que esto forma también parte de una gran ola que venía de Nación, y tiene que ver también con este descreimiento que tiene la gente, con esta desazona ante la situación que estamos viviendo económica, por la pandemia, por esta situación donde a lo largo de este último año y medio han quedado millones de argentinos sin trabajo, nos ha pasado aquí en la provincia también, el sistema de salud que no ha sido el mejor, el tema de las vacunas que ha sido cuestionado, la fiesta que hacían, bueno, en la Quinta de Olivos, cuando estábamos todos encerrados y no nos podíamos mover de nuestra casa. Yo creo que se han juntado un montón de cosas, y esto ha hecho que la gente, yo creo que ya no importaba ni el color, ni la idea política, sino que estaban verdaderamente molestos con todo lo que había pasado, y bueno, esto se vio reflejado en las urnas, y cuando el pueblo va a las urnas ya con una idea de manifestar sobre algo que no cree que esté funcionando bien, bueno, se producen estos resultados, porque ha pasado nada más que un año y medio del último triunfo de quien hoy es presidente de la Nación, y sin embargo ayer todos los lugares donde habían ganado, todos obviamente se dieron vuelta y le demostraron al gobierno que no es tan conforme con lo que está pasando, en provincia y también en Nación, entonces bueno, este resultado obviamente se ha visto reflejado en las urnas, habrá que pensar, habrá que repensar, y bueno, habrá que ver cómo seguimos trabajando hacia adelante, en el caso nuestro y en el caso de ellos, bueno, obviamente que la preocupación es mucho más grande, esto también es una lectura, había mucha gente que estaba convencida de que Sergio tenía que quedarse hasta el 2023, probablemente esto, porque también hay que atender lo que dice la gente en las urnas, o sea, no es una cuestión menor esta, y bueno, obviamente por eso el intendente también entiende esa lectura, puede ser una de ellas, y creo que tenemos que trabajar todos en pos de esto, quedan dos años y un poco más de gestión todavía, esto no se termina acá, y además en estos dos años que quedan de gestión hay que trabajar, porque después se viene el 2023, y ahí bueno, la renovación es completa, desde la presidencia hacia abajo todos, entonces me parece que, bueno, habrá que seguir trabajando, apoyándolos desde el partido, hay una relación muy buena, digamos que entre el partido, el ejecutivo, los secretarios, y también el consejo de Liberate, me parece que el camino es este, juntarnos de una vez por todas, y empezar a definir los radicales, al menos en Esquel, las cosas que queremos hacer y a dónde queremos llegar, es que yo creo que sí, Sergio ha trabajado lo suficiente en estos seis años, cinco años y medio, este es un hombre que se ha conocido, y que se ha conocido un poco más en la provincia ahora, a través de los innumerables viajes que estuvo haciendo dentro de esta campaña, junto con Gustavo, con Jacqueline, con Cecilia también, entonces, bueno, se han mostrado, y en los lugares donde por allí no tenían mucho conocimiento de él, lo han visto, y ha tenido muy buenos resultados, yo creo que es un hombre que tiene futuro en la política, y bueno, habrá que ver en el 2023 qué quiere hacer, si quiere seguir, si quiere descansar, obviamente que cuando uno habla del municipio es un lugar desgastante, es un lugar con mucha presión, y bueno, pero cuando uno está en esto, hay que poner el cuero duro y hay que seguir, nos quedan dos años y medio todavía de gestión, así que, en realidad vamos a seguir trabajando para estar a la altura de las circunstancias, Bueno, ya tengo entendido que ya Tazeta no está desde el momento en que lo definió el intendente, no, 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 se han estado analizando algunos, el tema también, no se han deslizado nombres, porque en realidad, bueno, es un tema delicado, y tampoco se puede mezclar a la gente sin antes haber hablado con ella, pero la verdad que, nada, fue un tema que pasó como tantos otros, nada más, pero seguramente es una cuestión que va a tener que definir, se va a tener que definir en los próximos días.